Corpo Boyacá, a través de su programa COMPAS Compromiso con la Productividad Ambientalmente Sostenible, ha promovido acciones de capacitación y seguimiento para asegurar que las empresas vinculadas a esta iniciativa avancen a procesos de producción responsable con el ambiente en temas de residuos sólidos y químicos y en eficiencia en el consumo de recursos hídricos y energéticos. Territurados Paz de Río es una de las 10 empresas boyacenses reconocidas por el programa COMPAS por su positivo y ejemplar desempeño ambiental. Bueno, nosotros iniciamos labores en el año 2008 con la iniciativa de satisfacer necesidades y convertirnos en los primeros proveedores en la zona de influencia de agregados petros para la construcción y el desarrollo de obras de infraestructura vial. Desde entonces hemos permanecido y hemos venido incorporando todas las mejores prácticas ambientales en cada uno de los procesos productivos que desarrollamos en la compañía. Desde su fundación, Triturados Paz de Río ha tenido como eje fundamental las buenas prácticas ambientales. Para ello, cuentan con técnicos y profesionales que implementan acciones permanentes en materia ambiental. Dentro de los programas de gestión ambiental contamos con el plan de gestión integral de residuos. Dentro de nuestros procesos productivos generamos residuos reciclables, residuos ordinarios y residuos peligrosos. Nuestros residuos peligrosos son entregados a Descon. Nosotros tenemos un convenio con ellos. Todo lo que es nuestros residuos reciclables son entregados a la Fundación Social Triturados Paz de Río, los cuales son entregados a la Fundación Botellas de Amor y al programa Recuperando Sueños. Y todo lo que son los residuos ordinarios son entregados, unos son entregados a la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Paz de Río y los otros son entregados al vivero. En este momento nos encontramos en el área de almacenamiento de sustancias químicas. Dentro del programa Manejo Seguro de Sustancias Químicas, la empresa mantiene publicada la matriz de compatibilidad y las fichas de datos de seguridad que nos son suministradas por el fabricante en cada uno de los puntos o áreas donde se utilizan las sustancias. Adicional a esto, contamos con la campaña de rotulado y etiquetado de recipientes que utilizamos para el reenvase. Esto lo hacemos con la norma NFPA 704, que es el diamante que nos indica los peligros. Igualmente, en este momento nos encontramos en el proceso de implementación del sistema globalmente armonizado. Y por último, en diferentes puntos estratégicos del área de la empresa, tenemos kits control de derrames. Nuestro kit piloto se encuentra ubicado en el área de suministro de combustible. El personal ya se encuentra capacitado para qué hacer en caso de que haya un derrame de sustancias peligrosas. Otro aspecto fundamental en estos procesos de productividad ambientalmente sostenible está en el uso eficiente del recurso hídrico y energético. La planta de tratamiento surge a través de las recomendaciones dadas por Corco Boyacá para empresas ambientalmente sostenibles, para minimizar el consumo de agua potable y poder usar el agua residual como agua para riego y además obtener abono orgánico para contribuir con la producción de material vegetal de la región. Tenemos el programa de uso eficiente y ahorro de energía, el cual busca utilizar adecuadamente este servicio. ¿Cómo lo logramos? Mediante inspecciones y mediciones de consumo de energía a diario. Para verificar que los consumos estén bajo los valores establecidos, que no haya un consumo mayor o menor, para tomar los respectivos correctivos en el momento. Adicionalmente se hacen inspecciones y sensibilizaciones al personal tanto administrativo como operativo con el fin de qué? De concientizarlos de cuando no necesiten los equipos, desconectarlos, apagar los equipos, bombillos, con el fin de ahorrar energía y cumplir con las metas que se tienen en este programa. Con el seguimiento y mediciones diarias que le hacen al consumo energético, pueden determinar en qué áreas de la planta tiene niveles elevados de consumo y así determinar acciones a seguir. El programa de las cinco veces que se ha venido implementando en la empresa viene como sugerencia al programa de COMPAS, en el cual tenemos la parte, la mejora de procesos de productividad de la empresa, tanto procesos de calidad y de competitividad. Este programa cuenta en la parte de clasificar, organizar, limpiar, estandarizar y la autodisciplina que tiene cada uno de los trabajadores en el proceso de su trabajo. Gracias a las empresas comprometidas con el desarrollo empresarial y ambiental. Gracias por habernos recibido en sus empresas para adelantar los programas lúdicos de educación ambiental. Gracias por recibir a nuestros técnicos que los asesoraron en el manejo de residuos, la reducción del consumo del agua y bueno, todos estos aspectos. Y hoy han llegado al final y serán reconocidos por ese compromiso y por ese desempeño y por esa responsabilidad empresarial. Con las actividades de educación ambiental, reciclaje, reutilización de materiales, conservación del entorno, entre otros, Triturados Paz del Río es aliada del ambiente y se le reconoce por acoger los principios que inspiran el quehacer del programa COMPAS. ¡Gracias!